El título que acaba de recibir como doctor en ciencias sociales se suma a los que en derecho y literatura le fueron conferidos por la Universidad Central del Valle y la Universidad del Valle. Son áreas concomitantes pero diferentes una de la otra que me hacen sentir no solo orgulloso sino capacitado para seguir brindando opiniones y consejos a un país que si bien no los oye por lo menos los recuerda para darme la razón después. El autor de Cóndores no entierran todos los días y otras exitosas obras más no dudan en atribuir su formación a la lectura, el placer al que ha dedicado buena parte de su vida. Es que he leído tanto desde tan temprana edad y tan velozmente que he ampliado mis conocimientos al viejo estilo humanista. García Sábal como popularmente se le conoce no duda en afirmar que le faltan dos doctorados por recibir, uno en astronomía y otro en medicina. No, no creo que ninguna me lo dé, eso son ilusiones de novelista, no hay la menor duda. Hay García Sábal para rato y ya veremos si la novela de su vida termina con el personaje principal recibiendo o no dos doctorados más honoris causa. Gracias por ver el video.